La graduación de la princesa Leonor ha tenido secuelas. Y mire lo que dice Pilar Eire, que Eirea el feo que le hizo Leticia a su suegra en la graduación de Leonor. Al parecer, la escritora habla de que la reina Sofía no estuvo en ese encuentro. Y según Eire, se permitían cuatro invitaciones por alumna. Y se dijo que asistirían los reyes, la hermana y la abuela materna, Paloma Rocasolano. Fue entonces cuando se dijo que si la reina Sofía no iba es porque estaba ocupada. Y en verdad esa semana estuvo entregando unos premios en Houston. Que se reflejaron con gran algarada en la prensa local. El caso es que el pasado viernes la emérita ya estaba en Madrid y podría haber ido a Gales. Pero a Leticia no le dio la gana. Y a mí me parece muy bien lo que dice Leire. Es natural que vaya la abuela que ha tenido más contacto con las nietas. Ya que cada vez que los padres viajan, Paloma se desplaza a Zarzuela, donde tiene habitaciones propias. Sofía ya se quejaba hace años de que mientras ellas tenían que pedir permiso para ver a las niñas, la otra estuviera siempre metida en la casa. Resultaría muy hipócrita que de cara a la galería se invitara a la reina Sofía y se prescindiera de la negada Paloma, a la que tanto quieren sus nietas. No obstante, para evitar agravios públicos se ha evitado que Rocasolano salga en las fotos y hasta Pilar Aire duda de si en realidad estuvo allí. Porque no hay ni rastro gráfico de ella. Señor Dalmán, ¿cómo ve usted esto de que no se invite a la abuela de la princesa de Asturias y se dé preferencia, por ejemplo, a esa invitación, a ese acto, a la hermana de Leticia o a la abuela materna? Que yo digo, si alguien representa a España y alguien puede representar a nuestra princesa, es la reina Sofía y no la madre de Leticia. Bueno, yo también lo veo así. Yo creo que es algo lógico y normal. Es más, lo considero dentro de lo que sería un protocolo normal de la Casa Real, pues tener una atención directamente con la reina, que sigue siendo reina de España, que es la madre del rey en este momento. Pero bueno, como las cosas andan revueltas en la Casa Real, lo mismo, lo que estamos asistiendo es un espectáculo un poco loco y un poco fuera de sentido, puesto que lo que en definitiva no podemos, lo que tenemos que ver nosotros es que la Casa Real dé, como siempre, pues eso, su brazo a torcer en virtud a la correspondencia que tiene que tener con los españoles en cuanto a su legitimidad y en cuanto a su defensa de la nación. Señor Vera. Bueno, en todas partes, jueces Navas y estas cosas, pues hasta las mejores familias se terminan produciendo, como usted bien sabe, ¿no?, que vamos a hacer. Yo creo que es lógico, el pueblo español es un pueblo que reconoce de una forma, me parece que muy evidente, el papel que ha jugado a lo largo de la historia reciente la reina Doña Sofía y por tanto ese papel se va a seguir reconociendo siempre. Por otra parte, también es lógico que Doña Leticia pues tiene su madre y tiene más confianza con su madre desde el punto de vista familiar que con su suegra, ¿no? Eso es lógico. Ahora, no tienes que perder de vista estas cosas, usted comenta, porque son evidentes, es decir, la reina Sofía es la reina que ha sido reina de España durante todo ese tiempo y eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, el tema familiar también es el tema familiar. ¿Qué ocurre? Que como la lupa de la opinión pública o de los medios está puesta constantemente sobre cualquier cosa que hagan, hombre, pues es muy complicado. Porque imagínese usted o don Fernando, que es un hombre que tiene una gran... Muchas pretendientes. Muchas pretendientes. Le ponemos, como usted dice, yo no lo digo, le ponemos la lupa constantemente en todas sus relaciones. Pues es una cosa que no lo resiste nadie, porque nadie resiste que te estén mirando y auscultando permanentemente qué es lo que haces en tu vida personal.